...Gracian Rodríguez. Señoras, señores, estamos prácticamente en 11 minutos del primer tiempo. Estamos en carga deportiva, cero defensor, cero Peñarol, pero de vuelta viene Ferrari. Ataca el equipo Violeta ahora, sale Coelho del área, rebota, la pelota sigue en juego. Allí ahora viene sobre el sector izquierdo, donde se para Nicolás Rodríguez, donde sale a presionar la Quintana. La tiene defensor en terreno carbonero. Allí Lucas Paul, Lucas Paul tocando perforar y manda adelante para Gabriel Borges. ¡Gol! 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 ¡Gol del defensor, del defensor, del defensor, Balboa! ¡Rocky, Rocky, Rocky Balboa! Magistral, habilita, Sion Diabaldo. Lo dejó de cara el gol Y definió de forma magistral el goleador El que no se fue El que se quedó por el parque rodó Y el que abre la cuenta en la noche de hoy Gana el defensor Gana el violeta 1-0 Golazo de Cololó Pero una jugada en varios tiempos Porque la recupera dos veces al borde del área defensor Antes de desarrollar los tres toques magistrales previos A la definición de Balboa Allí ganó el equipo violeta Puso gente, se la jugó, presionó, recuperó Jugó y metió un golón Balboa para romper la noche Es un golazo de Defensor Sporting desde todo punto de vista Hay un jugador que Peñarol no puede dejar libre Es el Izari Hace 6-7 minutos que el Izari juega donde quiere Como quiere, con la libertad que quiere Se ubica notable Hace jugar al resto Y tiene un definidor brutal Que es Balboa Golazo de Defensor Sporting Que marcaba más firme en el partido Fútbol por Carve Viene sobre la banda derecha, se escapa afuera Saca la pelota mal en esta Defensor Va a ser saca de costado para el equipo Carbonero Ya voy al llamado Porque viene Peñarol con Arezzo Se le planta al delante No lo dejan jugar Arezzo Recupera la pelota Arezzo Lucha Arezzo Pero le quita Le quita muy bien la pelota Gosseli Gosseli para Rizzari Y se viene Defensor Nace la contra Toca ahora para Rocky Está Balboa Mano a mano con Menose Balboa Medialuna tiene el toque Aparece Coelho Marca Coelho Marca Coelho Muy bien Coelho en esta Muy bien Coelho Lo esperó Lo esperó Lo esperó Y le sacó la pelota Y saca ahora la contra de Peñarol Viene para Kevin Mendes Ahora repone rápido Peñarol Viene respondiendo por izquierda Viene para Kevin Al córner Al córner Se va la pelota Se viene Peñarol Bueno antes fue por Ferrari Ahora por Balboa Pero Defensor no las termina Y cuando no las termina Lo deja con vida de Carbonero Que va con todo Señoras, señores 41 minutos del primer tiempo Ataca Peñarol Ahora defiende Defensor Tira de esquina al centro La saca el equipo Violeta No quiere líos En zona caliente Recoge el rebote Cristóforo Viene Peñarol A buscarlo por arriba Al centro Segundo palo El rebote ¡Egol! 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 Gol de Peñarol Matías Arezzo Matías Arezzo Al goleador Pesco una pelota Que no esperaba nadie Y estaba él Estaba el goleador Que aparece Cuando no aparecía nadie Cuando Peñarol La tenía complicada Hay goleador Y si hay goleador Hay goles Empata Peñarol Empata el Carbonero Pero está en uno a uno Golazo de Cololo Mérito de Peñarol Claro De ir a buscarlo De poner gente arriba De buscar en el recurso aéreo Un arma que lo estaba sacando De mal juego Pero también error De Defensor Sporting Que demoró muchísimo En liquidar O poner un segundo gol Que no terminaba bien Las jugadas Que lo dejó con vida Al Carbonero Y el Carbonero Con esa vida Y con un goleador letal Que hasta De casualidad Que hasta sin tocar Demasiadas pelotas Termina encontrándola Del empate No tengas ninguna duda Arezzo No estaba jugando El mejor de sus partidos Ni nada que se le parezca Le costaba participar Le costó encontrar su lugar No estaba poniendo Todo lo que habitualmente pone Al servicio de un equipo Las chances las había tenido Su compañero Las oportunidades Las había tenido Su compañero Pero los hombres gol Son así Pueden estar ausentes Todo un partido Pero cuando queda una Sacuden las fiolas Arezzo Rescata a Peñarol En un primer tiempo Muy complicado Fútbol Portales Allí con la pelota El equipo de Peñarol Allí aparece el Pato Sánchez Carlos Sánchez Que toca por derecha No entrega bien Termina sacando Y recuperando la pelota Allí Cambón En el equipo de defensora Ahora replegado Cambón Entrega mal Recupera Peñarol La tiene el Pato Sánchez Allá De zapatos verdes Fluo Allí a la distancia Se lo puede notar Sobre el sector derecho Del ataque Carbonero Tocando ahora Para que venga Allí Cristóforo Este para Coelho Ahora Aumechenco Aumechenco Que toca con Rossi Rossi sigue muy bien Va por la personal Para Aumechenco Tiene que tocar Al sobre el sector derecho Viene para Sebastián Rodríguez Va Sebastián Manda la pelota Entre líneas El remate Rossi Rossi Iba Areso Controlaba Le pegaba Suave abajo Seguro El golero Violeta Seguro como Ayala El repuesto seguro Para su camión Mercedes O Volvagen En Galicia Y ya Guarón Iba Peñarol De vuelta Va Lucas Hernández Cae Lucas Hernández Dice el árbitro Que no pasa nada Dice el árbitro Que caía solo Que era un choque Y saca la pelota Ahora defensor Empujan los hinchas Carboleros También alientan Los violetas El partido Uno a uno Por ahora abierto Vamos a ver Si quedan emociones En la noche Del parque rojo Usted no se mueva Al Pato Sánchez Tiene que frenar Espera compañía Lo vio Areso Corre Areso Va por derecha Enganchó bien Puertas del área Mirá que peligro Areso El rebote Gol 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 de Areso Gol de Areso Enganchó 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 Le pegó Le pegó Rebote Pin Pum Pan Adentro Matías Areso Gol Gol de Areso Gol de Areso Gol de Areso Gol de Areso Intratable el goleador Lo pone en ganancia Peñarol Gana el carbonero Dos a uno Gol de Areso Gol de Cololó Todo empezó Con un cierre Providencial De Pedrito Miranza En su propia área Y Peñarol La sacó Desarrolló La jugada Participó Sánchez Y Areso Fue Y fue Y fue Miró Estaba bastante Solo Se fabricó El espacio Aceleró Pausó Midió Y mató Areso Bien De goleador El rearmado De la mitad De la cancha Le permitió a Peñarol Tener a su mejor Hombre Veinte metros Más adelante De lo que lo tuvo En el primer tiempo Y estoy hablando De Sebastián Rodríguez Entre Sebastián Rodríguez La jerarquía Del Pato Sánchez La frescura Y la calidad Individual de Areso Hicieron posible Lo que parecía Muy pero muy difícil Dos goles De Areso En el partido Que son goles De goleador Goles de alguien Que se tiene confianza Goles de alguien Que está crecido Desde lo anímico Pero con toque De distinción De dos cracks Como son el Pato Sánchez Y como son Sebastián Rodríguez Fútbol Por Carve Y ataca Peñarol Otra vez Pepe ahí Está el árbitro yendo Esto es lo que está mostrando La televisión En este momento Te decía La repetición Que pudimos observar No es muy buena Me da la sensación Es Omechenko El hombre Que está En la incidencia Me da la sensación De que la pelota No le pega Viene acompañando La trayectoria Y termina rebotándole Abajo En el pie Pero insisto La toma que mostró La televisión No es la mejor Para poder resolverla Mirá que toma Tenemos acá En primera fila Estamos acá Hay de todo No falta nadie Están todos en el cumpleaños Esta semana la mexicana ¿No Oscar? Todavía está Arriba del bar Los jugadores También rodeándolo En una posición En la que no pueden estar Imposible Es impresentable Que pase esto Cuando una de las recomendaciones Es que justamente No pueden estar Los jugadores Observando la reiteración Algunos gritando Desde atrás Tratando de influir En el árbitro Cuando esto claramente No puede suceder Pero bueno Es incontenible Es incontrolable Señoras y señores El bar tendrá La última palabra Y usted se va a enterar En Carve Deportiva Que es lo que pasa Matonte está rodeado No falta nadie Están los hinchas De la otra lado del tejido Están los jugadores La policía Están todos El bar El bar El bar Y penal Y penal Y penal Y penal Y penal El bar Y penal El bar Y penal Penal para defensor Penal para defensor Penal para defensor En la hora Señoras y señores Y tarjeta amarilla Para Sánchez Ahora Bueno La noche del Francini No tenía Al menos Una sorpresa esperada Y la sorpresa grande Muchachos El revoleo de Poncho Y ese revoleo de Poncho Violeta A la desesperada Y a la carga Le devuelve a defensor Una de las tantas oportunidades Que perdió en el primer tiempo Hay que ver si la aprovecha Si, yo no se si la aprovecha o no Yo no se como termina esto Ahora la realidad Es que el partido Desde lo futbolístico Desde el tramo Del temperamento Desde las situaciones De gol generadas Sería mucho más justo Si esta bola entra Y si no Será el propio defensor El que una vez más Dilapida Una chance Inmejorable Al menos De rescatar un punto Señoras y señores Miro el reloj Las 10 de la noche En toda la República Oriental Del Uruguay Carve deportiva La voz que tiene el fútbol uruguayo Esta hora de la noche En el Parque Rodoy Lleva el relato A todo el país Y el mundo Le va a contar La última jugada Del partido Va a ir El chino Navarro El hombre de la casa Y goleador Defensor Navarro Gol 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 De defensor De defensor En la hora En la hora La última La última La última Navarro El goleador De la casa El histórico No perdona Navarro El chino Navarro Entró para esta El destino Lo llamó Y lo empató Están dos a dos Golazo De Cololó El premio De haber ido a buscar De no renunciar De elegir el juego Cuando tenía que hacerlo De elegir el temperamento Cuando tenía que hacerlo Y de irlo a buscar Hasta las últimas consecuencias Incluso con los cambios Llega la última pelota Llega de penal Es justo con el partido El encuentro Tenía el empate Como un resultado Bastante más justo Que una victoria Para cualquiera De los dos lados El chino Navarro El histórico Violeta Con clase Con veteranía Con mucha experiencia Con todo lo que hay que tener De temple Cuando falta un minuto De los descuentos Y vas perdiendo Y la tenés que enfocar Suave Abajo Mirando el movimiento Del arquero Cuanta jerarquía Mamita Fútbol Por Carve Terminó Terminó Terminó